Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el trofeo puño de acero experto en Uncharted, el tesoro de Drake. Para conseguir el trofeo tendremos que matar a 10 enemigos seguidos con un solo puñetazo después de debilitarlos con disparos. Lo que tendremos que hacer es jugar en el capítulo 4, avión siniestrado, preferiblemente la dificultad fácil y avanzar hasta este punto. Tras saltar el muro llegaremos a una zona en la que aparecerán más de 10 enemigos. Lo que haremos será disparar dos veces en las piernas a un enemigo y rematarlo con un puñetazo pulsando cuadrado. Hay algunas animaciones de muerte que no son válidas y por lo tanto reinician el contador. Si no lo conseguimos antes de quedarnos sin enemigos en la zona cargaremos el punto de control para repetir el proceso. ¡Cutubo! ¡Le mandaremos a casa, cachito! ¡Está muerto! ¡No, no, no! ¡Tú no! ¡Ahí está! ¡Está muerto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ven! ¡Ahí está! ¡Sáquenme! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde esta vez?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!